Vamos con imágenes que conmueven al mundo, al menos tres muertos y varios heridos tras un ataque con arma blanca en una iglesia en Francia. El alcalde de Niza agregó que según las pruebas recabadas hasta el momento, este accidente fue un ataque terrorista. Tres personas han sido asesinadas, dos de ellas en una iglesia en el corazón de Niza en Francia, durante un ataque con cuchillo en el que el autor fue arrestado. De entre las víctimas, un hombre y una mujer fueron ultimados en el interior de la Basílica de Notre Dame. Un tercero gravemente herido logró huir a un bar cercano, pero producto de la gravedad de sus heridas falleció camino al hospital. Muchos policías y bomberos estaban presentes en el lugar. El asaltante fue herido durante la intervención policial y llevado a un centro médico cercano. La Asamblea Nacional decidió guardar un minuto de silencio, en solidaridad con las víctimas. Niza ya se ha visto afectada por un atentado el 14 de julio del 2016, en el Paseo de los Ingleses, que mató 86 personas. Mohamed Lawaye, un tunecino de 31 años, había atropellado con un camión alquilado para niños, a varias familias y turistas extranjeros. Esto en tan solo cuatro minutos, antes de ser abatido por la policía. Presentamos a continuación imágenes en vivo desde Niza, en Francia. Lamentable situación que se registra, un ataque terrorista deja a tres personas fallecidas. El atacante entró con cuchillo a la catedral de Niza y dejó a una persona herida que escapó, falleció camino al hospital y a dos que fallecieron en el acto. El alcalde de la ciudad, Christian Strossi, va dando mayores alcances. Dice que este atacante no paraba de gritar en árabe, alá es grande, mientras era luego atendido por los médicos que lo trasladaron al hospital. Esta es la situación actual, un cordón policial muy amplio y extenso, una evacuación de toda la zona y las investigaciones continúan en curso en medio de la conmoción. Gracias por ver el video.